Cosurre al Betis en lo que va de temporada Preparados ya para el salto inicial Endoyey Virutis Ahí está el balón al aire Y la primera posesión, el sueco Que ha entrado ya también a pista y juega ahí Para que dirija ya el ataque Ryan Harrow, el jamaicano Otro fichaje esta temporada del Cosurre al Betis Procedente del peristeric griego Harrow quería marcharse, buen manejo El triple, dentro Así abrimos el segundo cuarto, Jota Sí, parecía que se le quedaba atascado el balón Retrocedía Alberto Olivey Y encontraba todo el espacio para tirar Harrow Y anotaba ese primer triple Triple de Harrow Que abre el Segundo cuarto Ahora lo intenta Final ese paso lateral Para ganar el espacio y anotar de dos Ahora también Dirigiendo el ataque de los suyos, Bombita y Canasta De Ryan Harrow Consigue perfectamente, ahí Abel Muñoz Balón suelto y Harrow que no perdona Canasta En vivo Nian reboteando al mazán Tiro de tres Dentro Triple de Harrow Harrow Y desde la pasada temporada en el Cosurre al Betis Harrow Subiendo el balón el jamaicano El ex de Peristeri Divide, penetra Canastón Como manda los cánones en un pase Fantástico ahí Harrow Sí, sí, jugando el uno para uno Yéndose por velocidad Aguantando el contacto Con Alberto Olivey Sacando la falta y la canasta Pues dos buenas acciones Un triple Y esta penetración más falta Para acercar todavía más al Cosurre Betis Qué bueno, ahí esa penetración de Harrow Con mucha decisión el jamaicano Ahora busca el menos tres Y lo consigue Balón que esconde Harrow Precisamente ante Rafa García Harrow lanza la bombita Canasta Vaya minutos Está tocado por una varita mágica Todo lo que tire Último minuto y medio En este tercer cuarto Estamos en un momento importante En el partido Tira otra bombita Harrow Le entra todo Es una piscina ahora Esperó Esperó a que tuviese Harrow Sale el bloqueo Para recibir ahí Tobias Borg El sueco Tercera temporada ya en Sevilla Para el nórdico Harrow Recibe ahí Nikkei Defendido ahí por Coen Lanzamiento Canasta Beliauskas Estuvo rápido Nian para recuperar Harrow Vaya manejo impresionante Se queda solo Lanzado de dos Canasta Cómo rompió entre los dos Para encontrar ese Tercera de Virutis Ahí está Saque de Ho Minutos indistintamente Como base o como escolta Ahí va Harrow Sacá afuera Lanzamiento de tres Dentro Ataque Ataque ahí Para Harrow La bombita por elevación Canasta Últimos instantes del partido Lo tiene prácticamente imposible Ya Kosurre Albetis Gran manejo de Harrow Intento de Aliu Que con Debotea finalmente Kosurre Albetis Último tiro No hay tiempo para más Final del encuentro En el No hay tiempo para más No hay tiempo para más No hay tiempo para más No hay tiempo para más